¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros y con vosotras todos los días disfrutando de la magia del deporte. Algunos de vosotros estáis profundamente molestos con el Inter de Milán porque en principio ha optado por el fichaje de Christian Eriksen y habría descartado el fichaje, la incorporación de Arturo Vidal. Pero eso no es exactamente así. Lo que ha sucedido a priori, quizás tendríamos que hablar con todos los protagonistas que están dentro de la historia, pero a priori el Barça descartaba el traspaso de Arturo Vidal en este mercado invernal. Así que el Inter de Milán poco podía hacer. Sí, podía llegar con una carretilla llena de millones de ingotes de oro allá, como en las películas del viejo oeste. ¡Venga, oro! ¿Cuánto queréis? Y que el Barça no hubiese podido rechazar la propuesta. Pero esto no era así. El Inter de Milán tiene ciertos límites económicos y no puede tirar la casa por la ventana. El caso de Eriksen era todo lo contrario. Acaba con trato el próximo 30 de junio. El Tottenham estaba escuchando propuestas, ofertas y los 20 millones de euros, 18 más variables. ¿Qué va a percibir? Yo entiendo que es una excelente compensación económica por un jugador que no les iba a reportar nada en la parcial económica dentro de unos meses. Ahora sí pierden a Eriksen. Bueno, pues le pierden, pero van a ganar 20 millones y se ahorran el sueldo. El Inter de Milán tenía sí o sí que reforzar en este mercado la zona medular. Y lo han hecho con un jugador muy importante como Eriksen, jugador que puede ser decisivo en esa zona de tres cuartos, que controla, gestiona, conduce, se asocia, triangula. Es que lo hace todo bastante bien. No estamos hablando de un jugador top, top, top. Es un grandísimo jugador, aunque yo entiendo que hay otros de su perfil que están un peldaño por encima. Pero bueno, es un grandísimo jugador que va a ayudar mucho en los próximos años al Inter de Milán. Y más les vale porque las condiciones de salario son espectaculares. 8 millones de euros netos por temporada. Más variables, si se consigue títulos, más money para el Danés. Así que compañeros, compañeras, no es que Antonio Conte haya dicho entre Eriksen y Arturo Vidal prefiero a Eriksen. No, en principio no ha sido así. Lo que ha sucedido es que si esta opción parece que no la puedo conseguir y necesito reforzar esta zona del campo, pues cojo esta y lo refuerzo, ¿no? Que al menos me va a ayudar esta misma temporada a llegar más lejos y a competir mejor. En verano, en verano, el Barça tiene que hacer caja. En sus balances parece que hay unos 100 millones de euros de venta de jugadores, así que dos, tres jugadores, o Coutinho solo ya lo podría cumplir, van a tener que ser traspasados. Uno de ellos podría ser Arturo Vidal, está Carlas Pérez, están Rakitic, hay varios jugadores que pueden salir del club el próximo curso, el próximo verano. Arturo Vidal acaba contrato en el 2021, 30 de junio del 2021, el Barça ya lo tendría amortizado y a sus 32 para 33 años se lo plantearía si la propuesta económica más o menos es convincente. Yo entiendo que si ahora pedían 20 millones, en verano pedirán 15, una cantidad que el Inter de Milán debería ser capaz de pagar, de hacer frente, entiendo yo. Si es que realmente le quieren, porque por la boca muere el pez. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, ya lo iremos hablando, lo iremos comentando. Ahora os dejo este mensaje que no es que haya habido una elección, es que el Barça no quería vender. Quizás hubiesen fichado a los dos jugadores si el Barça se hubiera sentado a negociar realmente. Y tampoco cierro la puerta a que pase nada extraño en las próximas horas, porque esto del fútbol está completamente loco. Compañeros, compañeras, seguiremos atentos a estos temas. Hablaremos del debut de Eriksen con el Inter de Milán. De momento esta es mi valoración, pero quiero conocer la vuestra aquí debajo. Gracias, hasta luego, chao.